El 40% de los reportes diarios que recibe el Instituto de Movilidad corresponden al servicio de mototaxi por transitar en avenidas principales, no contar con póliza de seguro, conducción deficiente, unidades sin medidas de seguridad, entre otros, por lo que las revisiones continúan de forma permanente para todo tipo de transporte con mayor rigor tratándose del servicio irregular, ya que incumplen con las medidas necesarias de seguridad, estudios de factibilidad en materia de movilidad y tarifario autorizado por el IMOVECRO. En la actualidad, terceros hacen mal uso del concepto original de mototaxis, el cual fue pensado en sus inicios para generar autoempleo dirigido a personas con discapacidad. Al desvirtuarse dicho programa, el servicio se ha convertido en un riesgo tanto para usuarios, operadores como para terceros en la vialidad, donde incluso el patrimonio de ciudadanos se ve afectado al confiar en líderes que prometen una fuente de empleo sin sustento en la ley.